Así las cosas en Venezuela, hasta ahí la información reflejada por ADN. Vamos ahora a Bolivia, donde el presidente Evo Morales inauguró la primera planta piloto ensambladora de baterías de litio. El mandatario destacó que la nueva infraestructura permitirá aprovechar recursos evaporíticos de un salar, el más grande, el mayor desierto de sal continuo del mundo, que es el salar de Uyuni. La planta puede ensamblar mil baterías para celulares o computadoras, 40 baterías mayores para bicicletas o automóviles al día. El segundo paso de este proyecto será construir otra planta de industrialización de batería de guión de litio a gran escala. El Ejecutivo además ha hecho énfasis en la preparación de los ciudadanos en la transferencia de conocimientos. Por esto técnicos chinos forman a ciudadanos bolivianos a coterráneos bolivianos en los próximos cuatro meses.